Pero esto es arte, que es el curso de introducción al arte actual de nuestra Universidad Popular. Este año empezamos la octava edición, así que empezamos con ánimo como otros años y además con energías renovadas, porque este año le hemos pedido que se hiciese cargo del curso a Celina Blasco. Celina es profesora de la Universidad Complutense de la Facultad de Bellas Artes, pero del Departamento de Historia del Arte, de la sección departamental de Historia del Arte Contemporáneo, que da clase en Bellas Artes. Nos parecía una persona, aparte de brillante, que nos gustan mucho sus investigaciones, pero también nos parecía un perfil muy interesante, porque ella es una de las historiadoras del arte que más próxima está a la propia creación artística. Al estar en una escuela de Bellas Artes, la formación que se da o la relación que se tiene con la historia del arte o con la producción artística actual tiene unas características singulares, unas características específicas. Este curso de Introducción al Arte Actual, del que hacemos la octava edición, tiene unas características peculiares o específicas. Es un curso que nosotros pensamos o hemos planteado desde el principio que no esté sujeto, que no esté amarrado a una historiografía tradicional o a una forma de abordar cronológicamente o por movimientos, como muchas veces se ha estudiado en la Historia del Arte, sino que al tratarse de un curso que pasa en una institución artística y que además intenta abordar la práctica artística contemporánea, nos ha interesado siempre aproximarnos al tema del arte contemporáneo desde distintas temáticas o desde problemáticas que trabajan los artistas. Una problemática que es muy clara o que ha estado presente en la producción artística, no sólo de las últimas décadas, no sólo del arte posterior al 68, sino desde mucho antes, es la relación del artista o del arte con la institución y de los artistas con las prácticas institucionales y cómo han respondido a la idea de museo y cómo han construido museos a la contra, museos a la favor, museos fuera de los museos o incluso cómo han empezado a construir una nueva institucionalidad que excede la que pasa en las cuatro paredes de la institución arte. Entonces, a lo largo de este curso, sí y no, vamos a intentar abordar esta idea que Celina expone en su texto de introducción del curso de institucionalidad y institucionalidad. La idea del curso es un curso que llamamos de introducción porque nos interesa mucho que se construya un conocimiento desde la base y que hablemos de prácticas artísticas y que dialoguemos en torno a estas prácticas artísticas. Entonces, el curso está pensado, la estructura, hay algunos que veo que ya habéis venido más veces, pero para quienes no hayáis venido nunca, es un curso que se abre o que empieza con una presentación de la persona invitada, que en esta ocasión van a ser tanto profesores como gestores o como artistas y después de esta presentación se abre un debate en el que vamos a ir trabajando o pedimos a quienes vienen al curso a que traigan uno o dos o tres prácticas artísticas para que se pongan en debate y se pongan en cuestionamiento todo lo que ha pasado antes. También a lo largo del curso se os van a enviar textos, algunos serán más difíciles y otros más fáciles. Algunos sabemos que este primero se ha parecido difícil, pero sí que nos interesa dentro del curso retarnos a nosotros mismos en lo que podemos aprender o en el tipo de conocimiento que se puede llegar a producir en un curso como este, en el que las inteligencias, o entendemos que hay una igualdad de las inteligencias y de las capacidades y que a partir de los debates y a partir de la paciencia, de los encuentros, las discusiones y los temas que se planteen, podemos llegar a un lugar distinto del de partida. No me enrollo nada más y voy a dar el paso a Selena para que empiece la clase y a lo mejor introduzca un poco mejor el curso o sus intenciones en relación al curso. Solo deciros que hay estas dos fases del curso y la tercera suele pasar para todos aquellos que queréis en el bar de enfrente o en uno de los bares de enfrente tomando cañas, porque nos parece que el arte contemporáneo tiene que acabar en los bares y en la calle, también en relación a esta propuesta que hace Selena de este curso, discutiendo, debatiendo y entroncando con nuestras problemáticas cotidianas. También deciros que dentro, que os invitamos a que participéis en todas las actividades que hacemos en el centro que complementan al curso, como pueden ser todas las visitas que hacemos a las exposiciones, que siempre nos parecen un buen complemento a lo que pasa aquí en el espacio del Salón de Actos. Ahora tenemos la exposición de Fernando Sánchez Castillo, el jueves que viene inauguramos y estáis todos invitados a las 7 y media a una exposición de Patricia Esquidias, pues todos los miércoles, viernes y el fin de semana hay visitas a esas exposiciones. Nos parece siempre un buen complemento a lo que pasa aquí, que es una cosa más académica o más relacionada con una enseñanza más de escuela, a poder pasar a entrar en contacto directo con las obras de arte. Y por último, contaros una convocatoria que tenemos de la réplica infiel de Xavier Lerroa, que, bueno, para no enrollarme más hoy os puedo contar en los próximos días, porque empezará en marzo y hasta la semana del 25 no tenemos convocatoria con él. Solo agradecer a Selena que haya aceptado nuestra invitación a participar en este curso y a dirigirlo, que teníamos muchas ganas. Y nada, aquí te dejo. Muchísimas gracias a Pablo por presentarme. La verdad es que para mí es emocionante estar aquí por muchas cosas, porque yo he estado siempre donde estáis vosotros. He estado muchísimas veces, he participado aquí muchísimas veces, pero nunca he estado aquí. Y, por ejemplo, una cosa que voy a hacer es no sentarme, porque ni siquiera me apetece sentarme y prefiero moverme más por donde estáis vosotros. Antes de empezar también quería contaros sobre los materiales y sobre un poco la estructura del curso, que no os preocupéis, por ejemplo, yo os voy a pasar a las direcciones de correo que habéis enviado las presentaciones de mis dos charlas, tanto la de hoy como la del próximo miércoles. Así no tenéis que entreteneros en apuntar cosas, también podéis repasar, podéis... Vamos, a mí lo que me apetece es como que esto sea un aprendizaje sobre la marcha, para vosotros y para mí también, para poner a prueba los conocimientos que se hacen desde una presunta especialización, que muchas veces no se sabe si conectan o no conectan, con ese lugar que, insisto, es el que vamos a tratar en estas charlas, en todo el curso, que es ese lugar que de verdad le pertenece al arte y del que jamás debería salir, que es el de la calle, el de la vida, el de lo que está afuera. Entonces, eso solo, también respecto a los textos, el texto que os he mandado, es verdad que es un texto muy complicado, yo pensaba, pero esto es arte, es el título del curso, y otra pregunta sería, pero esto es un texto de arte, pues esto es un texto de arte. Y entonces, yo creo que la idea es plantearlo como un texto de largo recorrido durante el curso, e incluso yo lo plantearía como un texto de largo recorrido en la vida. Es un texto muy sesudo, un texto que está escrito desde una postura intelectual, bueno, es un texto que está traducido, es muy curioso porque también es una obra de artista, está traducido por Marcelo Expósito, que es un artista, que además es un artista, como aquí vamos a hablar de qué hacen los artistas con el museo, qué tipo de obras hacen los artistas como fuera de lo que pensamos, que son las disciplinas artísticas tradicionales, pues una cosa que hacen los artistas, por ejemplo, es traducir. Marcelo Expósito, además, ahora mismo es parlamentario, es un parlamentario de Podemos, entonces un artista puede ser parlamentario, y es un texto que, bueno, está traducido, sinceramente, pues no muy bien tampoco, con todo el respeto por Marcelo Expósito, por supuesto, pero bueno, a mí también me interesa pensar, pero esto es un texto de arte, pues esto es un texto de arte, y es un texto en el que, por supuesto, vosotros y vosotras me podéis preguntar, sobre el que me podéis preguntar todo lo que queráis, en este curso y más allá de este curso, yo luego, a quien queráis, os doy mi correo, nos podemos seguir intercambiando información, por supuesto, y con esto yo creo que ya nada más... Ah, sí, una cosa, Pablo ha dicho que la dinámica era como que yo haga la presentación y luego intervengáis con preguntas, yo a veces voy a lanzar preguntas, pero también si vosotros hay algo en algún momento que os surge la necesidad de preguntarlo sobre la marcha, a mí también me parece que eso está bien, porque hay que aprovechar el tirón y luego a lo mejor uno se queda con más corte al final, o sea que también, por supuesto, las interrupciones son bienvenidas, porque abren también la discusión, la duda que tenga una persona, la puede tener más de una persona y de hecho así es como sucede, ¿vale? O sea que interrumpidme cuando queráis y seguimos avanzando. Bueno, entonces, vamos a ver, bueno, yo voy a hablar hoy y el miércoles, después yo lo que he hecho es invitar a otras personas que me parecía que tenían cosas que decir sobre este tema de que quizá presuponemos demasiado que el arte es solo lo que está en las instituciones, en las instituciones museo, voy a hablar sobre todo del museo como la institución por antonomasia, y lo damos como por supuesto, eso es lo que definimos con más tranquilidad, es como que el museo acoge lo que es arte y mi propuesta es que quizá ese sea un lugar que no es estrictamente el que de verdad, de verdad le corresponde al arte y que hay más ahí fuera y que existen esas prácticas y que es interesante reconocerlas también en ese contexto. Bueno, entonces, por eso mis dos charlas se van a llamar, o se llaman, la primera con el museo, pero, o sea, con el museo, pero con, diríamos, pues, pero esto es arte, pero también, pero esto es el museo, y la segunda sin el museo. En todos los casos voy a hablar de obras que se podrían encuadrar en lo que se llamaría como el museo como arte, o sea, artistas que trabajan bien representando el museo, por ejemplo, pintándolo, fotografiándolo, o sea, construyendo representaciones de museos, o artistas que presentan museos, lo que decía Pablo, presentan museos porque construyen ellos mismos museos, museos ficticios, museos imaginarios o museos reales donde reúnen cosas, museos que pueden estar dentro de los museos institucionales, pero museos que están fuera, en sitios ahora veremos que más extraños y más insólitos, pero eso es de lo que voy a tratar, artistas que trabajan bien representando el museo o presentando el museo. Esta dualidad de presentación y representación, la representación sería pintar, fotografiar, etcétera, o sea, poner un lenguaje como intermedio entre el tema y su materialización, y en cambio la presentación sería hacer un museo. Esta dualidad es interesante porque también en las clases hablar sobre el museo, lo que van a plantear es hablar sobre lo que se conoce como crítica institucional, de hecho, el texto que os había propuesto se llama la primera parte de investigaciones extradisciplinares, pero la segunda parte se llama Hacia una nueva crítica de las instituciones. ¿Qué es la crítica institucional? Las obras que generalmente presentan museos, o sea, proponen museos, los artistas que dicen yo propongo como obra este museo, esas obras se encuadran también en lo que se conoce como crítica institucional. La crítica institucional se supone que un artista cuando hace un museo ya está, de alguna manera, proponiendo una reflexión sobre ese formato, sobre ese dispositivo, sobre esa institución que implica una visión crítica del mismo, o sea, que implica un cuestionamiento de sus dinámicas, un cuestionamiento de sus espacios, un cuestionamiento de sus formas de gestión, etcétera, etcétera. Por el hecho de hacer un museo, el artista está proponiendo, y entonces por eso se llama crítica institucional. Normalmente la crítica institucional, y de hecho Brian Holmes así lo hace, él propone artistas que trabajan con presentaciones de museos, o sea, que proponen museos. En cambio, aquí vamos a, sobre todo en la clase de hoy, pero también en la clase del miércoles que viene, yo voy a ampliar eso y también voy a hablar de muchas propuestas de museos que son representaciones, porque pienso que ya el hecho de pintar un museo, de decir, el motivo que yo voy a hacer en este cuadro va a ser pintar un museo, ya implica una toma de posición respecto a qué es un museo. Entonces, de alguna manera voy a ampliar el campo como de las prácticas artísticas que dialogan con el museo, no solo artistas que hacen museos, sino también artistas que los representan, ya sea, vamos a ver, pues eso, pintando, haciendo fotos o haciendo vídeos sobre museos. Luego también la acotación viene, la acotación del tema, o sea, es un tema extensísimo el arte como museo. La manera de acotarlo, la manera de hacerlo, de ponerle unos límites, va a tener que ver con lo institucional. ¿Y por qué lo institucional? También un poco en el folleto, si lo habéis leído, lo explicaba. El museo es la institución por antonomasia, la institución relacionada con el arte por antonomasia, pero ahora mismo también en la calle, como vamos a hablar de aquello que está fuera del museo, dentro o fuera, de prácticas artísticas que están fuera del museo, pues entonces el tema de la institución y lo que ahora mismo se conoce como nuevas institucionalidades también es importantísimo. Y es un tema que nos afecta, que nos afecta como personas, más allá del conocimiento artístico que tengamos, de lo que nos interese o no nos interese, el arte nos afecta como ciudadanos. Durante mucho tiempo las instituciones, los ministerios, los museos, pues sobre todo por una mala gestión de lo público, pues ha habido en la calle, bueno, lo estamos viviendo, como una sensación de que no nos acaban de representar del todo. No nos representan por eso, porque de alguna manera lo público ha sido usurpado con malas prácticas, lo que es de todas y de todos. Entonces, de ahí surge también la crítica institucional, y surge desde el museo y surge desde muchos ámbitos distintos. Pero también, a la vez que hemos reconocido y que hemos podido decir que efectivamente estas instituciones son nuestras y nos tienen que representar, entonces también hay lo que se conoce ahora como nueva institucionalidad, que es un deseo de participar en esas instituciones, porque son nuestras, queremos que sean como a nosotros nos gustan y queremos participar en ellos. Entonces, en el cruce de esa definición, en el cruce, más que de una definición que no me gusta porque es una palabra como muy rimbombante también, en el cruce de la descripción de las prácticas artísticas que tematizan, que tienen como tema el museo, etc. Y de la reflexión con que esas instituciones son los museos las nuestras, pues va a ser también una manera de acotar el tema, de situarlo. Y luego, la pregunta antes de empezar con las imágenes, que tengo muchas, es, habría como dos preguntas como punto de partida. Una es, ¿qué pasa con el arte cuando presenta o representa el museo? Y la segunda, que es la más importante, es, ¿qué es lo que hay en esas estrategias de presentación y de representación del museo por parte de los artistas que son las que propician que el arte deje de ser solo un asunto que interesa a lo artístico? En el texto de Brian Holmes hay una palabra, que es una de esas que a lo mejor resultan complejas, que es que Brian Holmes habla de lo autorreferencial. Autorreferencial es precisamente eso, el arte que solo habla de arte. El arte que, para decirlo, pues para entendernos aquí entre todas y todos, el arte que como que se mira al ombligo, ¿no? O sea, que hace arte para pensar solo sobre el arte. La pregunta de la que, sobre todo en las dos clases, en la de hoy y en la del miércoles que viene, a mí me gustaría que tuviésemos todo el rato en la cabeza, es, ¿qué hay en estas prácticas artísticas, en estas obras, que yo os voy a empezar a enseñar ahora una detrás de otra y en las que me voy a detener con más o menos detalle, ¿qué es lo que hay en estas obras que propicia que el arte deje de ser ese asunto autorreferencial y que entonces ocupa el lugar, que el arte ocupe el lugar que, según mi propuesta, no debería haber abandonado jamás, que es el de la vida, el de la calle, el de la vida, para resumirlo. Brian Holmes dice que siempre que el arte presente o represente el museo, o sea, dentro de la crítica institucional, no hay salida. O sea, nunca va a haber estrategias que permitan pensar más allá de lo artístico, pensar en cosas que afecten a la vida. Brian Holmes, si lo habéis leído con atención o si lo volvemos a leer a lo largo de todas estas semanas que vamos a estar juntas, pues lo veremos, llegaremos a lo mejor a entenderlo de otra manera. Él dice que no hay salida y él entonces propone la nueva crítica de las instituciones y lo extradisciplinar como algo, o sea, si queremos hablar de la vida, hay que abandonar el museo. Yo no voy a seguir esa propuesta de Brian Holmes tan radical y precisamente en las prácticas que voy a presentar, en las obras que vamos a recorrer aquí juntos, lo que voy a hacer es ver cómo los artistas que presentan y representan el museo, lo museístico, dicen cosas sobre el arte, o sea, dicen cosas interesantes sobre el arte, a pesar de que estén reflexionando sobre el museo y de que estén planteando cuestiones sobre el museo y lo que es más interesante para el tema que nos trae aquí entre manos es que también dicen cosas de fuera del arte. Dicen cosas, por ejemplo, sobre género, sobre lo femenino, lo masculino, lo queer, lo que se conoce o sobre colonialismo, o sobre minorías, o sobre cosas que no son solo el ombligo de lo artístico, pero entonces ahí lo que también estaríamos planteando, que yo creo que es otro tema que puede suscitar debate y sobre el que podemos discutir, es cuál es la permeabilidad de lo que sucede dentro del museo, o sea, cómo afecta esto que estamos, por ejemplo, tratando aquí entre todas, que yo esté diciendo que hay un lugar del que debería el arte no haber salido jamás, que es el de la vida, y sin embargo estamos hablando de esto aquí dentro, o sea, cómo afecta lo que pasa dentro, la permeabilidad de las críticas esas que no son tan autorreferenciales del arte a lo que ocurre fuera del arte. O sea, este es un poco el marco general de lo que yo voy a contar y el marco del curso. Insisto que si utilizo palabras que no se entienden, si pensáis que hay algo que queréis comentar al hilo de lo que yo voy diciendo, o lo que sea, me interrumpáis. Yo hablo un poco deprisa y a veces me lanzo y lo digo y luego no lo practico tanto, pero de verdad que interrumpidme cuando queráis. Bueno, también he puesto ahí un hashtag porque me parece que hay una especie como de activación del debate en las redes, por si hay alguien que sea tuitero o tuitera y quiere tuitear, o luego seguir también cómo se han recorrido distintas voces a través de la red. Vamos a empezar hablando de genealogías. O sea, antes de que existiese el museo, vamos a plantear que el primer museo como institución, es un poco una cosa que se podría discutir, pero por fijar un punto de partida, el primer museo institucional que es museo propiamente dicho, una institución pública, laica, que no está ligada ni a la corona, ni a la iglesia, etc., y reúne objetos artísticos es el Louvre, el Museo del Louvre francés en París, que surge en plena Revolución Francesa, de eso vamos a hablar el próximo día, porque surge de la apropiación de la rapiña que el común, el Estado, lo público hace, de bienes que habían estado custodiados por la iglesia, por la monarquía, etc. Bueno, pues en esas genealogías, aunque el primer museo surge, el Louvre se inaugura en el año 1793, a finales del siglo XVIII, siempre se habla de una serie de imágenes, que vamos a poner aquí bastante rápido, que son imágenes como que serían la prehistoria, o sea, que son imágenes como de museo antes de que existan museos. ¿Cuáles son estas imágenes? Museos pintados, por ejemplo, y eso es lo que me refería antes, hablando de representaciones de museos. Por ejemplo, lo que se conocía como cámaras de las maravillas, Kunst es arte en alemán, Kunstkammer, ¿no? A mediados del siglo XVII, o sea, antes de la fundación del Louvre, a finales del siglo XVIII, había cámaras de maravillas donde se reunían todo tipo de, como su nombre dice, objetos maravillosos, ¿no? O, por ejemplo, en el siglo XVII, también retratos de galerías privadas, galerías privadas porque eran de comerciantes en muchos casos, por ejemplo, esta es la galería de un anticuario, o, por ejemplo, este es Sebastián Leerse, que era un comerciante de Amberes y que se hace retratar por Franz Franken, pues, con su galería de cuadros, ¿no? Eran galerías de personas ligadas al ámbito de la compraventa, al ámbito de los negocios, también al ámbito de la representación del poder, de la representación política, por ejemplo, aquí Teniers, a mediados del siglo XVII, también está retratando una visita del archiduque Leopoldo Guillermo en su galería de pinturas en Bruselas, ¿no? Esto va creando como una especie de genealogía del museo que crea lo que se podría denominar como una especie de imaginario visual que luego va a influir en que cuando existan los museos, es curioso porque es como una especie de modelo, ¿de dónde surgen las disposiciones o la museología y la museografía de los museos? Pues, en parte, de la encarnación, de que toman cuerpo las cosas que solo estaban retratadas, ¿no? O sea, que la gente conocía a través de los retratos. Esta idea, también, en las genealogías reales, sitúa ya el museo, por ejemplo, en un ámbito de la producción, del intercambio, del dinero, de la riqueza, de la representación política, que fijaos que no va a ser un territorio muy lejano al que van a reflexionar los artistas, estos a los que yo me he referido al principio de la charla, que hacen crítica institucional ahora, hoy en día, durante el siglo XX y en la actualidad, sobre el museo. O sea, también, poner en evidencia que el museo es un lugar donde se escenifica, pues, además del arte, cosas que tienen que ver con el poder económico, con el poder político, con la representación, etcétera, etcétera. Luego, también es muy curioso que en estas genealogías también hay ficciones. Por ejemplo, Ruegel pinta la vista y lo pinta en una ficción que es un museo. La vista está en un museo. O la vista y el olfato en una disposición que luego es la que luego se va a imitar cuando se dispongan los museos reales, cuando se disponga el Louvre, con todas las cosas de una manera muy abigarrada, con todas las cosas muy juntas, etcétera, etcétera. De nuevo, estas ficciones, lo que a mí me parecen interesantes como genealogía, porque, insisto, ya dicen cosas sobre esta crítica institucional que, por ejemplo, Brian Holmes jamás consideraría crítica institucional, porque no son artistas presentando museos. Incluso son artistas imaginando que Apeles, el pintor griego de la época de Alejandro Magno, estaba pintando a Campaspe, la mujer de Alejandro, en este sitio, fijaos. O sea, que también son ficciones imaginarias, pero entonces que van a alimentar esa imagen luego real del museo. En las representaciones, por ejemplo, también tomando el Louvre como caso, es muy interesante como, por ejemplo, esto es una de las primeras vistas que se hizo del Louvre ya inaugurado. Y entonces aquí vemos también como el cuadro que se hace de los cuadros y del espacio del Louvre, porque toda pintura de un museo es un cuadro dentro del cuadro, porque en toda pintura de un museo hay cuadros, es como si se pintase el espacio y se pinta el museo, pero se pintan también, fijaos, los cuadros que están dentro del museo. Eso también es un tema que permite situar el tema que estamos tratando como en el colmo este de la autoreflexividad de lo artístico, de hablar del arte hablando del arte, el arte pintándose, pintando, o sea, pintar pintando arte, hacer cuadros pintando cuadros, etcétera, etcétera, como una especie de círculo vicioso que habla de esa autoreferencialidad que a Brian Holmes no le parece que sea ni la que merece el arte, ni la que señala el lugar en el que el arte debería verdaderamente actuar, ese lugar más ligado a la vida, más ligado a las realidades, que no son las de nada más la referencialidad estética y artística. Pero también lo bonito de estas primeras imágenes del Louvre es que Hubert Robert, que fue el primer director del Museo del Louvre y que fue un pintor, eso también es interesante, el primer, muy pocas veces en la historia los artistas han sido directores de museos, los artistas ahora vemos que son traductores, son parlamentarios, por avatares de la vida, pero también es un poco que un artista sea el director de un museo, sería como un poco plantear el museo para quien se lo trabaja, porque está claro que los museos existen porque ahí hay cosas que han hecho los artistas. Hubert Robert pintó los proyectos de cómo le gustaría que estuviese instalado, ya acudiendo al imaginario ese que veíamos, lo pintó como acabamos de ver cuando ya estaba instalado y aquí el Louvre, fijaos que aparece como un lugar en el que pasan muchas cosas, por ejemplo, es un lugar de una intensa actividad artística, o sea, fundamentalmente lo que está haciendo aquí la gente, muy pocos solo miran, están o dibujando o pintando o leyendo, es como un lugar casi como un taller, es un lugar de intensa actividad artística, no es un lugar solo para la contemplación pasiva de lo que hay ahí, eso también es interesante para las propuestas que vamos a ver luego como de artistas que trabajan con el museo en esta especie de prehistoria que es lo que ahora mismo estamos recorriendo y os estoy mostrando. En esa, por ejemplo, en estos proyectos de instalación se ve como, bueno, hay mucha actividad artística pero también hay barreras que impiden, fijaos que aquí hay estas barandillas donde la gente se puede apoyar, pero también está el tema este del acceso a las obras, de hasta cuánto podemos acercarnos a una obra en un museo y qué es lo que las aísla de nosotros. O por ejemplo, hace Hubert Robert, este, el primer director del Louvre, lo que hacía es también imaginárselo, una vista imaginaria en el que, fijaos, que había cuadros colgados, pero luego es curioso porque él mete algunos de los cuadros que están aquí representados dentro de esta visión imaginaria, de esta vista imaginaria del Louvre, son cuadros del propio Hubert Robert, o sea, cuadros él aprovecha para retratar eso. Pero bueno, veis que es también como un almacén, o sea, hay cuadros apoyados que no tienen marco, por ejemplo, algunos tienen marco, que son los que ya están para la exposición, hay esas escaleras, que es muy curioso, que son como los fantasmas que todos sabemos que tienen que existir en los museos, pero que nunca llegamos a ver como espectadores. Algún sitio se tienen, con algo tienen que colgar y descolgar los cuadros del Museo del Prado, con algo tienen que limpiar las cosas que están ahí, pero ¿cómo se hace eso? Y en cambio aquí aparece como ese lugar de artefactos. O también, esto ya es una vista como era en realidad, la gran galería con ese espacio donde, ese espacio también los museos se construyen como museos donde en realidad las personas son bastante insignificantes respecto a la magnitud del espacio. O también es muy curioso porque en las primeras representaciones de museos, estas de mediados del siglo XIX, también a los artistas les interesa manifestar, manifestar, poner, presentar espacios que son institucionales, pero que no son de visita de los presuntos visitantes del museo. Este es el interior del despacho del director general de los museos imperiales en el Louvre. O sea, que son como las oficinas. Y también se pintan esos lugares que dicen mucho de lo que el museo tiene de institución, pero que normalmente, porque me imagino que cuántas de vosotras y vosotros han visitado las oficinas de aquí, o sea, que entran dentro de lo que está, pero de lo que se accede y no se accede dentro del propio museo. Luego vamos a ver que todos estos temas se retoman, es muy curioso, porque se retoman en las prácticas, diríamos, que más cercanas y en lo que ya sí se conoce como crítica institucional. Y luego esta vista también, que es una de las escaleras del Louvre, también me interesa porque es como una distracción, o sea, está aquello que señala la parte institucional, que es los despachos y todo eso que hace que esto sea una institución, como un ministerio, como una cosa, pero luego también es curioso como los pintores, los artistas, atienden a lugares en los que, por ejemplo, casi ni se puede identificar ninguna obra, a la propia arquitectura del museo como obra, o incluso a lugares fronterizos, lugares que también diríamos que son un poco enigmáticos, porque de alguna manera es la apropiación de esos lugares que no son los que uno va a ver exprofeso cuando va a los museos. Domier, que era un caricaturista de mediados del siglo XIX, más o menos estas fechas que estamos viendo, incorpora una cosa muy interesante, cambiando el tamaño, antes habéis visto que las imágenes de las personas estaban pequeñitas y las de las obras grandes, el caricaturista hace lo contrario, y es que las personas también se consideran como elementos, diríamos, como museables, el público, qué va a ver uno cuando va a ver los museos, la visibilidad de los públicos, cómo se mueve la gente en los museos, eso, por ejemplo, hablaría de cómo se performa el museo, cómo se mueven los cuerpos por el museo, podría, por ejemplo, dar pistas de cómo la performance, que es una actividad artística efímera, que tiene que ver con la actuación del cuerpo, pues, por ejemplo, luego puede insertarse en el propio museo, ¿por qué no imaginar que los cuerpos de las performance pueden moverse en los museos, como los visitantes nos movemos cuando no estamos haciendo performance? ¿O es que sí estamos haciendo performance los visitantes cuando visitamos los museos, porque nos movemos con unas restricciones, porque nos movemos con un ritmo de nuestros cuerpos, etcétera? Es un poco como plantear viajes de ida y vuelta y hacernos sensibles del contexto del museo. Aquí, por ejemplo, el museo, ¿cómo se mueve? Se mueve con asombro, pero también con complacencia, o se mueve con horror o con complacencia también, porque el museo, no hay que olvidar, durante mucho tiempo es el sitio donde la gente iba a ver cuerpos desnudos, sobre todo mujeres en pelotas, o sea, fundamentalmente. Y entonces era un sitio de permisividad de un tipo de visualidades que no eran accesibles en otros contextos, o mujeres que huían ellas mismas, pobres, escandalizadas de eso. Hay muchas figuras femeninas en los museos. Esta idea de los públicos también es muy interesante, luego vamos a ver que se puede retomar de muchas maneras. Las mujeres están en los museos, no como pintoras, no como artistas, muchas veces, como veremos que dicen las guerrilla girls, que dicen, hace falta estar desnuda y pintada para que las mujeres estén en los museos. Aquí, en estas, este es un cuadro de Degas, el pintor postimpresionista, en el que se ve que hay mujeres en los museos, mujeres que están de espaldas, por ejemplo, esta idea es bonita, estar leyendo dentro de un museo de espaldas a lo que en principio parece que se va a ir a ver, los museos son sitios donde se mira, pero se lee, se leen cuadros, se miran letras, se miran textos, todo eso va como abriendo el campo de la reflexión de lo que en realidad todas estas narraciones nos proponen para pensar qué hace el arte en el museo, cómo accedemos a él y también qué es lo que se propone en definitiva. Muchas de estas imágenes que os he enseñado están muy mediadas por la aparición de la fotografía, con instantáneas, por ejemplo, Degas tiene más cuadros que este que yo os enseño aquí sobre mujeres pintadas, concretamente era Mary Cassatt, o sea, una pintora en el museo y muchos de los enfoques y de los encuadres de las pinturas tienen que ver con que están sacados de fotografías. Y la fotografía es interesante porque sí que incorpora de una manera muy real los públicos, incluso públicos insólitos, como por ejemplo, este en el año 1913, que es un perro, un perro en un museo haciendo guardia, haciendo, custodiando obras. O, por ejemplo, esta visibilidad de los públicos en la fotografía se da muchísimo. Las personas, cómo contemplan Cartier-Bresson, que es un fotógrafo muy famoso, cómo contemplan la aglomeración de personas en los cuadros y la aglomeración de personas delante de los cuadros. O, por ejemplo, este de Elio Terwitt del Prado, los hombres apelotonados delante de la maja desnuda y la mujer son instantáneas, que dicen mucho también de cosas que ya hemos señalado, qué es lo que se va a ver a los museos en función de cómo se tratan esos temas que a lo mejor no son explícitos, pero que estas obras lo pueden señalar. O Thomas Struth, que también es un fotógrafo, siempre hace muchísimas fotos de personas en los museos. Aquí hay un montón de gente, de niñas, de uniforme, con su profesora, sin que ninguna mire las meninas. O, por ejemplo, también de Elliot Erwitt, haciendo qué es lo que fotografían las personas. Nosotros ahora, cuando nos dejan hacer fotografías en los museos, pues fotografiamos con los móviles las cartelas para acordarnos de lo que hemos visto, pero ahí mismo, o sea, esto es con una máquina analógica, justo fotografiando aquello, el resto de las cosas, lo que parece que no interesa en los museos. O los vigilantes, como por ejemplo, esta foto de una vigilante del Hermitage, del Museo de San Petersburgo. O, por ejemplo, estas que son bastante curiosas. Esta y la siguiente, a mí son unas fotos que me gustan mucho. Esta es de E.B. Arnold, también. E.B. Arnold es una fotógrafa muy famosa porque tiene unas fotos de Marilyn Monroe. Es una fotógrafa de la agencia Magnum, o sea, como una documentalista. Pero fijaos, a mí de esta foto, por ejemplo, lo que me gusta es una cosa también de la que se puede hablar en los museos y es que nosotros no solo vamos a los museos a ver unas cosas inertes o no, porque acordaos de que había perros en algunos casos, inertes o no, sino que de alguna manera las obras también nos afectan, tienen lo que ahora mismo se conoce como agencia, porque actúan los únicos agentes en los museos, los únicos que actuamos no somos nosotros. Las obras nos impresionan, actúan sobre nosotros y, por lo tanto, tienen agencia. Y aquí hay, como en esta foto de Silvana Mangano, de la actriz tan bonita de E.B. Arnold, también, está como esta simetría que existe entre el cuerpo de la mujer y la escultura de Brancusi que está detrás. A mí siempre me parece que es como una especie de afinidad que nos habla de, a lo mejor, cuánto las obras en los museos también, que están muy cerca de nosotros. Y esta, que es maravillosa, muestra el enamoramiento, el amor de Bernard Berenson, que era un historiador del arte americano, muy famoso, que escribió sobre arte italiano, sobre todo, contemplando extasiado la escultura de Paulina Bonaparte y mirando cómo se mira a la persona de la que estás enamorada. Esta cara, como si las esculturas fuesen, no como Pygmalion, que se enamoraba de las esculturas para no enamorarse de los cuerpos, sino todo lo contrario, pensando que ahí estaba un cuerpo. Hay una frase muy bonita del pintor Cézanne cuando iba a ver la victoria de Samotracia que estaba en el Louvre y decía, que sabéis que no tiene cabeza, y decía, cuando le cortaron la cabeza, el mármol sangró, decía, porque en el resto de cuerpo la sangre corre por sus venas, vemos el movimiento, vemos tal, o sea, que eso también me parece que es un tema interesante. Y Batalle, por ejemplo, lo tenía clarísimo, Batalle, que es el escritor surrealista, amigo de los surrealistas, del París, de los años 20, 30, 40, 50, del siglo pasado, decía, no es solo que los museos del mundo en su conjunto representen hoy una acumulación colosal de riquezas, sino también que lo que es más importante, todos aquellos que visitan estos museos representan sin duda el más grandioso, no gracioso, que también a veces es gracioso, el más grandioso espectáculo de la humanidad liberada de las preocupaciones materiales y dedicada a la contemplación. Tenemos que reconocer que las galerías y los objetos de arte forman solo el contenedor, el contenido del cual está constituido por los visitantes. El museo es el espejo colosal en que el hombre finalmente se contempla en todos los sentidos, o sea, que es esa conciencia de qué hacen los cuerpos en los museos. En lo que hacen, voy a terminar con esto, con un vídeo muy cortito, en el que os voy a enseñar, es un vídeo de Godard, de una película que se llama Band Apart, en el que unos chicos, cuenta la historia, seguro que alguno la habéis visto, es una película de los años 60, en el que unos chicos, dos chicos y una chica, que son un poco malotes, están deambulando, sin hacer lo que debieran, por París, entonces en un momento determinado, dicen que se han enterado de que un americano está en francés, por eso os lo explico. Bueno, os lo voy a poner y la idea es en cuánto tiempo se puede ver un museo. Se han enterado de que un turista americano lo hizo en muy pocos minutos, ahora no me acuerdo, ahora os lo voy a decir. Y ellos dicen, nosotros vamos a hacerlo en menos todavía, no tenemos nada que hacer y vamos a intentar, vamos a intentar hacer un récord. Arthur declara qu'il fallait attendre la nuit pour faire le coup et respecter ainsi la tradition des mauvais policiers de Série B. Que faire alors pour tuer le temps qui s'éternise, demanda Odile. Franz avait lu dans François qu'un américain avait mis 9 minutes 45 secondes pour visiter le musée du Louvre. Ils décidèrent de faire mieux. En 9 minutes 43 secondes, Arthur, Odile et Franz avaient battu le récord établi par Jimmy Johnson de San Francisco. Bueno, consiguieron mejorar el récord, pero vamos, que es una manera de... Fijaos que luego, ahora ya para centrarnos más en el tema tal y como se presenta... ¿Qué es como hacer? Je ne sais pas. Enfaité que je ne sais pas. Je le sais très bien. Ahora se va a poner esta, que la tenéis que ver también, que es de cuando bailan en un bar. Que es maravillosa. Bueno, pues lo que ahora me interesa también resaltar es que esta escena, que ha sido de la que se han hecho muchos remakes en películas, o sea, que se ha repetido en otras películas, también ha dado pie a obras que sí que se sitúan más en lo que ya de una manera más canónica se conoce como crítica institucional. Ahí os he puesto, no se ve bien, pero como luego os voy a pasar todos los... os voy a pasar la presentación, este es el link de una obra que hizo Martin Creed, que es un artista británico, en el año 2008, en el que hizo carreras por la Tate, por la... por la Tate, por el Museo Tate. contrató corredores profesionales que iban haciendo carreras por el museo y luego Eugenio Ampudia, que es un artista español, tiene ya como la obra que riza el rizo de la velocidad a la que se contemplan las cosas en los museos, porque la película que hemos visto, Goddard, es casi diríamos como pre-tecnológica, era de los años 60, pero esta ya, este se llama Prado GP y es un recorrido por el Museo del Prado en una moto de gran cilindrada, el Prado GP. Aquí abajo tenéis un link de YouTube donde podéis ver un trozo de la obra y donde él explica por qué la hizo. Eugenio Ampudia es muy curioso porque luego tiene otras obras que son todo lo contrario, que es la calma total, porque él tiene una obra que es que se fue a dormir debajo de los fusilamientos del 2 de mayo del cuadro de Goya al Museo del Prado. Se llevó un saco de dormir y estuvo durmiendo al pie del cuadro, como también para si algo le pudiese llegar de la obra. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer los recorridos por lo que ya Brian Holmes llama la primera generación esa de artistas que critican el museo. Brian Holmes los incluye dentro de una generación dice que nunca fueron un movimiento artístico que se autodenominase a ellos mismos nada, eran simplemente muchas prácticas que coincidieron en el tiempo, en los años 70, en los años 70 del siglo pasado y que estaban como que estaban como impulsadas o que surgieron a la vez por un ambiente anti-institucional que había, pensar que son todo obras después de mayo del 68 francés, en el que las instituciones pasaba con ellas lo que nos ha pasado a nosotros recientemente, que las instituciones eran el espejo en el que a pesar de ser el nuestro en el que no nos sentíamos identificados. Entonces, él señala a una serie de artistas de esas obras le interesa su radicalidad y también le interesa lo que van diciendo del museo. Vamos a recorrer algunas de las que él señala de esos años. Él establece dos generaciones de la crítica institucional, una es la de los años 70 y otra sería la de los años 80 y 90. Como he dicho al principio de la charla, la conclusión radical de Brian Holmes es que ninguna de estas obras, por mucho que ponen en cuestión las dinámicas, el funcionamiento y señalan cosas críticas hacia el museo, consiguen primero que esas críticas susciten una respuesta y funcionen como tales críticas, actúen sobre el propio contexto, todo lo contrario, lo que habla de lo que habla Brian Holmes, que es una cosa que además es real, es de la institucionalización de las prácticas artísticas de la crítica institucional, o sea, el museo acaba fagocitando todo y acaba metiendo en la institución hasta aquello que critica a la propia institución, eso lo vemos en muchísimas cosas de nuestras vidas cotidianas, como por ejemplo la publicidad también se apropia de estrategias que en principio son más o menos radicales y más o menos contestatarias o incómodas y entonces apropiándose de ellas las neutraliza definitivamente, pero sobre todo Brian Holmes lo que apunta como que es un poco la tesis de este curso que nosotros matizamos es que cualquier cosa que se haga dentro del ámbito de la crítica institucional no puede restituir el arte al lugar que le corresponde estar que es el lugar de la vida entonces vamos a ir repasándolas no sé si queréis de lo que llevo dicho tenéis alguna pregunta duda comentario no que si no voy a empezar a preguntar yo vamos a ver todo este tema de la crítica institucional surge también a raíz de la publicación de un libro o en el contexto de la publicación de un libro que primero fueron una serie de artículos que se publicaron en una revista de arte y luego se reunieron en un libro de una persona de un artista que es artista también era artista y escribía teoría además de otras muchas cosas porque había empezado a estudiar medicina bueno una persona así muy polifacética que se llamaba dentro del cubo blanco él fue el que dio corporeidad a esa cosa que ahora mismo de la que hemos oído hablar tanto que es que el museo es un cubo blanco y además el museo él lo que desveló es que eso que se llama el cubo blanco que aparentemente es el espacio más neutro porque como es un cubo tiene una forma muy abstracta y es blanco no tiene color ni tiene figuras ni nada es un espacio totalmente neutro y lo que ocurre que hay dentro está como exento de cualquier o no tiene ningún tipo de condicionamiento él lo que hizo es plantear todo lo contrario el cubo blanco no es esa máquina ese artefacto neutro ingenuo sino que al revés el cubo blanco tiene una agenda o sea el cubo blanco es una cosa una de las ilustraciones de su texto del texto de Doherty es esta acuarela de un artista que se llama Ilia Kavakov de Kavakov en el que el cubo blanco aparece efectivamente no como ese contenedor sino como una obra en sí misma o sea como algo a lo que se puede subir como un artefacto y él entonces lo que desvela Doherty es que el cubo blanco efectivamente pues es un lugar en el que el arte se ve sometido a mecanismos y a estrategias pues de poder político de poder económico de todo tipo de condicionantes este libro este libro fue muy famoso aquí tenéis lo que hay a la izquierda lo que hay a la derecha es la edición española también está en pdf en la red o sea que lo podéis consultar si no lo queréis o sea es de acceso libre y a la izquierda es una exposición del propio Doherty que como con el seudónimo a veces de Patrick Airland que mantuvo durante un tiempo es también artista y hace exposiciones dentro del cubo blanco también uno de los artistas el artista como arquetípico paradigmático que hace museos o sea que presenta museos es Marcel Broters Marcel Broters fue un artista belga que murió muy joven con lo cual tiene una carrera pues un poco como épica una carrera profesional y personal bastante épica porque está muy cerrada y una de sus máximas porque murió prematuramente y entonces es como que que se ha quedado ahí encapsulada una carrera artística que a veces pues con el tiempo para los artistas que viven más tiempo acaba desvirtuándose respecto a los objetivos iniciales o cosas así la carrera de Broters se ha quedado como Broters o como se diga porque decimos Broters o como pero a saber como se dice en belga pero bueno el caso es que es una carrera muy coherente y muy centrada en el museo Marcel Broters lo que hizo es fundar un museo lo fundó en su casa además lo fundó en su estudio eso ¿qué plantea? bueno Marcel Broters plantea muchísimas cosas en relación con el museo era en su casa lo fundó en el año 1968 y el proyecto duró hasta el año 1972 era un museo ficticio no era un museo imaginario a principios del 20 André Malgó había escrito un libro que se llamaba el museo imaginario que tenía que ver con la llegada de la fotografía y como la fotografía había convertido el mundo en un museo imaginario había multiplicado la posibilidad de acceso y de conocimiento de obras el museo de Broters no es un museo imaginario porque tenía tenía cuerpo o sea tenía artefactos ahora vamos a ver es un museo ficticio ficticio en el sentido que es interesante no porque fuese falso porque también era real y porque dice muchas cosas el museo de Marcel Broters sino ficticio en relación con cómo una ficción puede construir y decir cosas cómo una ficción construye conocimiento de las cosas o sea el conocimiento no es sólo un conocimiento objetivo y un conocimiento científico también a través de las ficciones de las construcciones pues casi poéticas podríamos decir ¿no? se construye y se plantean conocimientos él lo fundó en su casa en su casa y la primera la primera su museo tuvo varias secciones la primera se llamaba la sección del siglo XIX porque consistía en pegar en las paredes de su estudio de su taller postales o fotografías de obras del siglo XIX y luego cosas embaladas también pero no eran cosas eran como los embalajes que corresponden a cómo se suelen embalar por ejemplo los cuadros en los museos de arte pues un poco como veíamos antes con los despachos esas cosas que forman parte de los museos pero que no se nos hacen visibles en su museo sí que estaban era se llamaba el departamento de águilas porque enseguida evolucionó era un museo un museo ficticio temático y estaba centrado en el águila el águila como tema lo que fue haciendo Marcel Brothers es reunir objetos crear objetos recoger recopilar coleccionar como hemos visto el museo está totalmente ligado a la idea del coleccionismo pero a la idea del coleccionismo que no sólo quiere tener el coleccionista que no sólo quiere tener sino que quiere que los demás se enteren de que tiene y lo quiere exponer o sea que el museo que surge en un principio como una institución que lo que está lo que tiene que ocuparse es de la custodia y de la conservación de un patrimonio que es un patrimonio artístico de un patrimonio es también un dispositivo no sólo de conservar y de cuidar y de arreglar y de mimar lo que se tiene sino también es un dispositivo de exposición de eso que se tiene para como demostración de riqueza y de poder de poder también de poder bueno yo creo que se entiende perfectamente lo que quiero decir bueno pues una cosa muy interesante de Broderes es que escogió el águila el águila es un es un bicho un animal muy representativo el águila imperial el águila lo eligió por eso por otra parte es también bueno pues tenía como otras connotaciones que tampoco no voy a explicar todos los museos que os voy a enseñar con mucho detalle porque si no no me da tiempo de enseñaros muchos que también es lo que me apetece que veamos como una especie de panorama muy grande porque luego en realidad vosotros también podéis informaros rápidamente en la web o lo que sea insisto en que yo os paso el material y si no pues ya me vais preguntando en lo que sí que os suscite más curiosidad pero bueno esto lo interesante es que Marcel Broderes empieza a hacer un museo en su estudio en su taller eso es muy importante porque hay un artista español catalán que se llama Carlos Pazos que dice que el artista es el principal coleccionista de su propia obra o sea que nunca hay coleccionistas que tengan tantas obras de un artista como el propio artista entre otras cosas porque nunca consigue vender todo lo que expone Carlos Pazos se ríe un poco de eso dice si hay coleccionistas esos somos los artistas porque tenemos la casa hasta arriba o el taller hasta arriba pero el taller como espacio o sea hacer que el museo su museo el museo de Broderes sea como un espacio de producción pues también lo acerca a esas visiones del Louvre en el que el Louvre aparecía como un taller como un espacio de producción artística esa especie como de indeterminación que es interesante pero luego otra cosa muy interesante es que por supuesto el director del museo de las águilas era el propio artista o sea que el artista era el que también producía el museo producía los materiales del museo y el artista era de nuevo pues un poco la idea esa de que el museo para quien se lo trabaja el museo para quien lo trabaja que era el de Broderes luego tuvo distintas secciones esta es la sección del siglo XIX aquí veis os lo voy a pasar rápido lo expuso también también en sitios o sea fue museo dentro de museos porque lo expuso en muchos en museos o sea en museos la exposición más famosa del museo de Broderes fue en la documenta quinta en una de las documentas que la documenta sabéis que es una de las se celebra cada cinco años y es uno de los eventos en Kassel más importantes del arte contemporáneo ahora se está preparando la siguiente que va a ser en Grecia pues la documenta justo fue el momento de su escenificación más amplia en cuanto a materiales porque consiguió reunir muchísimos materiales que tenían águilas aquí veis lo que tiene decía this is not a work of art o sea esto no es una obra de arte que también era un guiño al pintor belga esto no es una pipa al cuadro de Magritte esto no es una pipa sino que es el cuadro de una pipa por muy realista que sea no es una pipa sino el cuadro de una pipa esto no es una obra de arte ni siquiera sino que es la presentación musealizada de una obra de arte todos tenían en distintas lenguas también como jugando o sea lo que hace también Roders es como apropiarse de los dispositivos del museo para apropiarse de ellos irónicamente o sea apropiarse de ellos con ironía apropiarse de ellos para darles un giro que permita atender de otra manera aquello que casi no le prestamos atención cuando vemos en él lo que esperamos ver cuando vemos en esos dispositivos lo que esperamos ver después de la documenta lo último que hizo Roders fue abrir una sección financiera consideró que su museo de las águilas ya era un aburrimiento de tanto exponerse y entonces lo puso en venta y fue una de las últimas fue su última actuación y con eso terminó su proyecto del museo de las águilas normalmente se piensa o en el texto y además en el texto de Brian Holmes si lo habéis leído Brian Holmes lo que plantea es que el proyecto de Marcel Broders era un proyecto como poético sobre el museo lo que él hacía era como una especie de acción poética y un poco nostálgica de presentar de reflexionar sobre el museo sin embargo algo de eso hay había un museo muy pocos años anterior como este de Oldenburg del artista pop norteamericano que se llamaba el Mouse Museum que era un museo que tenía la forma de una cabeza de ratón que era Mickey Mouse el ratón Mickey y aquí claramente jugaba con la asimilación del museo como artista pop con la asimilación del museo a la sociedad de consumo etcétera pero en general el museo de Broders es más que una visión poética porque como hemos visto desmonta muchas de las dinámicas y de los protocolos de actuación y de artefactos que están en los museos orientando hacia los temas por ejemplo hacia cosas como el mobiliario las cartelas los códigos de representación los códigos de gestión porque quién es el director quién no es el director el hecho por ejemplo de que el museo por ser una institución suele tener estabilidad y tener una sede y que la sede sea muy importante una de las secciones del museo de las águilas de Broders fue en una playa para que os hagáis una idea por eso digo no os lo puedo contar entero pero esta idea de que por eso digo que haciendo estas cosas lo que él hacía era apuntar a cosas que damos por supuestas en el museo institución y entonces también ponerlas en discusión o sea que ese contenido poético es revisable diríamos Marcel Broders es también interesante que os fijéis en él porque el año que viene va a haber una exposición enorme en el Reina Sofía sobre Broders o sea que cuando cuando vayáis también ya lo podéis situar en contexto pero bueno estaba también por ejemplo de la misma época incluso un poco anterior también un museo irónico y un museo diríamos que poético que es este de Oldenburg en el que la gente entraba y dentro también se encontraba un montón de objetos encontrados pero eran más que nada como basurillas o sea aquí no era el rigor temático el rigor temático que también era una manera de presentar las cosas que hay en los museos como cosas que forman parte de la sociedad de consumo o sea que era también en el caso de Oldenburg y esta es una visión del interior luego él hizo maquetas hizo carteles o sea que hizo todo como todo el diríamos como los objetos y los elementos que rodean en realidad las exposiciones permanentes o no permanentes en los propios en los propios museos en esta primera generación también además de Broders otro de los artistas míticos es Hans Hacke Hans Hacke fue famoso porque hizo una obra sencillísima en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en el que simplemente instaló dos vitrinas y la gente que entraba votaba si quería sí o no a una pregunta que tenía que era que quería decir el gobernador Rockefeller no haya denunciado la política de Nixon en Indochina o sea la política de Nixon en la guerra de Vietnam sería una razón para que usted lo votase o no lo votase en noviembre o sea el hecho de que Nixon no haya de que el gobernador Rockefeller no haya denunciado la política de Nixon sería usted y qué es lo que si sí lo metían en una si era sí que influía en la votación lo metían en una vitrina y en una en una urna y si no en la otra y debajo ponía el gobernador Nelson Rockefeller era es uno de los miembros de los patrocinadores del MoMA y estaba en esos años lo que estaba haciendo era prepararse para presentarse a presidente de Estados Unidos aquí sí que antes hablábamos de la permeabilidad de lo que ocurre en el museo a la sociedad de fuera lo que hizo Hans Hacke lo convirtió en una persona incomodísima también fuera del museo como podéis entender a Rockefeller no le hizo ninguna gracia pero eso tuvo trascendencia porque ya lo hablábamos antes o sea la crítica institucional los artistas que trabajan sobre el museo está la cosa de si todo queda dentro de las paredes del museo o si va más allá y afecta a la vida diríamos en este caso en este caso afectó a la vida porque al año siguiente de esa obra en el año 1971 no solo Hans Hacke tenía muchísimas obras muy polémicas y de hecho en el año 1971 se clausuró una exposición unas semanas antes de que se inaugurase precisamente porque políticamente no se consideró que fuese legítimo o que fuese lícito inaugurarla y esto es una manifestación de protesta o sea que se cerrase una exposición desencadenó una manifestación y aquí está la gente en el Guggenheim de Nueva York protestando por el cierre de una retrospectiva de Hacke en el año 1971 hay muchas maneras el museo tiene bastantes maneras de desactivar las propuestas diríamos polémicas o las propuestas por ejemplo Cristo el artista que empaqueta edificios y que empaqueta cosas ha empaquetado por ejemplo el parlamento alemán hizo una propuesta en el año 1968 fijaos en los años que estamos para empaquetar también el MoMA y el MoMA le dijo que bueno que les gustaba pero que no tanto y entonces le cambió la exposición en vez de empaquetar el MoMA por hacer dentro una exposición con las maquetas los dibujos y recreaciones de lo que habría sido el MoMA empaquetado si se empaquetaba o sea que es una manera de o por ejemplo más personas que cita Brian Holmes en relación con la crítica institucional Daniel Buren Daniel Buren es un artista francés que lo que hace su obra es señalar con una especie como de tag de firma personal que son rayas verticales rayas verticales señala cosas las personaliza y de alguna manera se apropia de ellas en el caso de los museos su obra se considera que es interesante como crítica institucional porque convierte en obras aspectos de los edificios como también hemos visto en alguna medida en los primeros museos pintados que no son obras propiamente dichas por ejemplo esta fue una de las más famosas del año 77 que es en el Art Institute de Chicago lo que hizo fue hacer que la escalera que era el sitio por el que se accedía a las salas donde verdaderamente parecía que estaba el museo ya fuese obra porque era la obra de Daniel Buren puesta en la escalera y también haciendo un poco como el señalamiento de esos otros lugares que pasan desapercibidos pero que también forman parte de lo que está en los museos o por ejemplo también dentro de estas acciones en los museos que a mí me parece que tienen como de emocionante lo sencillas que son como por ejemplo que una obra sea simplemente o sea todo lo que puede desencadenar que la obra físicamente sea dos urnas de votación y ya está o poner unas líneas verticales o esta de Robert Fillu del año 77 que Robert Fillu es una persona un artista muy interesante para lo que nosotros estamos planteando en el curso que es que el arte es lo que hace a la vida más interesante que el arte que sería como una proclama de que el arte tiene que estar en la vida ese lugar del que jamás debería salir o haber salido pues Fillu lo que hizo fue vestirse con un mono de operario coger una gamuza de limpiar el polvo y limpiar subcepticiamente porque no se tiene documentado que nadie le dijese nada ni que le sorprendiese y le dejase no hacerlo limpiar el polvo de algunos cuadros del Museo del Louvre y lo que hizo fue luego guardar en una caja tanto la ropa que llevaba puesta como el polvo que había quitado de los cuadros como si ese polvo que se adhiere bueno pues Duchamp había hecho el gran vidrio había dejado que el polvo se posase en el gran vidrio es como también como una especie de materialización de las cosas que están en el museo pues que así sería como llevar a límites también poéticos pero también interesantes lo que decíamos antes como de la corporeidad de las cosas que nosotros consideramos que no tienen cuerpo porque son las cosas que nosotros como cuerpos vamos a ver en los museos bueno pues con el polvo también el polvo pues habla del tiempo habla del cuidado del museo como una institución que verdaderamente está ahí para cuidar el patrimonio para que se conserve bien etcétera estas son las fotos y las cajitas también de Fidio bueno la segunda generación de la que habla Brian Holmes voy a pasar más rápido porque también bueno voy es interesante porque también consiste cuál es la diferencia que establece Brian Holmes entre la primera y la segunda generación la segunda generación según Brian Holmes es por una parte menos radical o sea la radicalidad que tenían las propuestas de la primera generación que eran de finales de los años 60 y 70 era mayor y luego por otra parte aquí la conciencia también la conciencia de que se está trabajando con esa crítica institucional o sea con esos elementos de los museos dándoles una vuelta de tuerca ¿no? es una conciencia que está atravesada por cosas por temas extraartísticos o sea aquí ya no existiría en estas propuestas la autorreferencialidad que critica Brian Holmes en la crítica institucional o sea ellos se preocupan por temas como eso los feminismos las políticas coloniales ¿no? como en los museos en general por ejemplo en muchos museos antropológicos lo que está ahí se mira como lo que hace el otro que además es una persona pues menos civilizada ¿no? ese tipo de cuestiones ¿no? como que en el museo está lo otro ese tipo de cosas estos artistas de la segunda generación sí que son mucho más conscientes y atraviesan sus críticas institucionales diríamos de estos problemas que son externos a lo artístico pero son justo los artistas que se dan cuenta de que no pueden hacer nada para que o sea como que ellos acaban siendo como la pescadilla que se muerde la cola ¿no? o sea que acaban siendo ¿cómo se llama esto? del cazador cazado ¿no? o sea que no hay nada Andrea Fraser tiene un texto muy famoso sobre eso que está parcialmente resumido en el texto de Brian Holmes este que yo os he propuesto que dice como que bueno que la crítica lo que ocurre con la crítica institucional es la institucionalización de la crítica o sea que no hay manera ¿no? o sea que el museo fagocita la crítica y entonces la desactiva ¿no? entonces las obras de Andrea Fraser son también curiosas son vídeos con unos guiones que hacía ella misma o sea ella trabaja como actriz y lo que hace es hacerse por ejemplo como guía se disfraza de guía ella es Jane Castleton tiene un alter ego y entonces en el en el el Museo de Filadelfia habla se va a la cafetería y explica cosas a la gente de qué es el museo es como una especie diríamos como de guía no autorizada va vestida de una manera muy formal ¿no? pero va contando cosas como que no suelen contar los guías diríamos ¿no? diríamos como una especie de guía no autorizada el museo controla a través de sus audioguías los discursos que quiere transmitir sobre el significado de las obras o sea los visitantes que ahora nos cogemos las audioguías para ir a los museos nos metemos en una narración de lo que estamos viendo que está totalmente dirigida por lo que el museo quiere contar o por lo que el autor de la audioguía o de las audioguías quiere contar con la aprobación del funcionario o la funcionaria correspondiente entonces ella aquí lo que hacía es hacer como unas unas visitas políticamente incorrectas diríamos ¿no? de las exposiciones esta fue una de las más también esta fue muy graciosa porque aquí lo que hizo fue coger la audioguía legal del Guggenheim de Bilbao y entonces lo que hizo fue literalmente representar lo que a ella le sugería lo que se decía la audioguía por ejemplo hablaban de que era un edificio de unas formas voluptuosas de unas formas maravillosas que que sugerían un acercamiento total y entonces ella pues casi pues como que pues prácticamente como que se masturbaba pegándose a la pared del o sea aquí era como el otro juego ¿no? tomando literalidad pero utilizando la fantasía de una manera emancipada y de una manera diciendo bueno pues me decís esto pero yo lo entiendo de esta manera ¿no? como también empoderándose como espectadora de aquella narración que le que le sugiere el museo la gente la mira con cara de con cara de estupefacción ¿no? pero ella en el fondo estaba siguiendo aquello que le estaba intentando probar porque si era verdad o no que eso que decían en la guía que produce el Guggenheim de Bilbao pues pasa de verdad ¿no? este es Janet Cardiff que es una artista también que lo que hace es intervenir a audioguías y entonces lleva a la gente a sitios donde no es por ejemplo como veíamos antes a lo mejor al despacho dice ay pues mira desde esa vista desde esa ventana tienes una vista maravillosa de tal o sea que también son escoger eso las herramientas del museo de construirlas de alguna manera y también entonces señalar la normativización institucional que como que tiña y que atraviesa nuestra percepción del arte en ese lugar donde creemos que todo es arte donde está el arte por antonomasia que es el museo o sea nadie discutimos que lo que está en los museos es arte porque el museo legitima eso o lo discutimos menos porque también hay cosas muy raras en los museos o cosas que nos hacen preguntarnos pero esto es arte pero desde luego el museo les da una legitimidad y sin embargo que eso también anticipando a lo que quiero llegar con este curso sin embargo cuando el arte sale al lugar en el que funciona de verdad en el lugar casi pues como pasaba en la edad media donde la gente las imágenes no eran arte eran de verdad los santos que se representaban no funcionaban como cosas nos cuesta muchísimo más identificar eso como arte lo que sancionan pero bueno me parece que estoy voy a pasar un poco estas son las guerrilla girls diciendo que efectivamente que si las mujeres tienen que estar desnudas para entrar en los museos de Estados Unidos porque menos del 3% de las artistas del Metropolitan Museum son mujeres y en cambio el 83% de los desnudos son de mujeres son femeninos pero bueno este es Michael Asher que es otra obra también de crítica institucional porque él lo que hace es que coge una copia de una estatua de George Washington que había de una copia del siglo XX de una escultura del siglo XVIII y la quita de la fachada y la lleva al interior de la sala de obras del siglo XVIII esto es una obra que no me interesa tanto pero hay otra obra de Michael Asher que sí que me interesa por el tema que yo creo que ilustra muy bien cómo la institución se apropia de la crítica y la descontextualiza y la despoja de su contenido crítico esta es una propuesta de Michael Asher que es muy curiosa que lo que hizo fue esta especie como de escultura que podría ser como una escultura minimalista de acero gris muy fría muy desnuda muy geométrica como son las obras minimalistas pero que era una obra que contaba reproducía todos los trazados de los muros provisionales que se habían levantado en el museo para hacer exposiciones temporales a ver si me explico cuando se hace una exposición temporal en un museo se cambian tabiques o se ponen tabiques para hacer una salita más pequeña porque hay que poner un vídeo no necesariamente en este pero por ejemplo si vais al Reina Sofía pasa todo el rato para la exposición de no sé cuántos se hacen unos tabiques que luego se tiran o que luego bueno que luego se tiran o eso no que luego se tiran y acaban y en la siguiente exposición temporal se hacen otros él lo que hizo aquí fue como superponerlas todas y hacer visible efectivamente que lo que a ver ¿qué os parece que hace visible esto? a ver si alguien se anima ¿qué es lo que pasa con ese construir y tirar paredes? ¿parece un laberinto? parece un laberinto no pero eso es lo que es la obra pero ¿qué es lo que está contando esta obra sobre qué es lo que pasa en el museo? la temporalidad por supuesto o sea que el museo por ejemplo bueno primero la temporalidad lo que tú dices que es muy interesante es que el museo no es esa cosa estable y firme por ejemplo e inamovible como institución que existe el movimiento pero por ejemplo en plan denuncia ¿qué podría ser esto? el derroche el derroche por ejemplo o sea que la obligación que te lleven pero también como decías tú el derroche por ejemplo que todo el rato se están o sea ¿cuáles son los presupuestos de las exposiciones temporales? ¿por qué se construyen y se tiran tantas paredes? etcétera etcétera y fijaos luego en cambio que esto es lo que me interesa esto lo he traducido yo pero es en la web de la exposición esa donde se exponía eso fijaos cómo vendía el museo la obra de Michael Asher él decía el público podrá ver un fascinante mapa en forma de esqueleto del diseño de exposiciones desde la entrada del museo y a través de una entrada posterior que se ha abierto para la ocasión Asher también proyectará una sala de documentación en una galería adyacente para que los visitantes puedan ver un mapa histórico de la construcción de exposiciones incluyendo planos de cada una de las 40 exposiciones que se habían montado y desmontado y que ponía ahí Asher será la evidencia de la frecuente reinvención y experimentación del centro que carece de colección lo que nos están diciendo es que el museo lo que está diciendo primero que es un museo que carece de colección que es una cosa a la que nosotros estamos acostumbradísimos porque se habla mucho de la burbuja inmobiliaria pero una parte de la burbuja inmobiliaria es la cantidad de museos que se han construido en este país en el que vivimos todas y todos sin colección o sea que primero se ha hecho la cáscara y luego se ha pensado que demonios se iba a meter ahí poniendo y quitando tabiques o haciendo museos que luego no servían para lo que finalmente se compraba y tenía que estar ahí dentro pero bueno pero fijaos que dice será la evidencia de la frecuente reinvención y experimentación del centro o sea es como darle la vuelta a un contenido que puede ser eso cuánto cuesta esto qué supone esto de gasto qué supone por ejemplo de una manera más poética como decías tú como decíais vosotras eso de la temporalidad y qué implica esa temporalidad qué implica si esa temporalidad porque ahora veremos que va a haber muchas formas de temporalidad en los museos hay una temporalidad que implica construir y destruir construir y destruir por ejemplo a través de la instalación de Asher los visitantes experimentarán de primera mano cómo se mueve el espacio del museo y cambia con cada exposición a esto es a lo que Brian Holmes se refiere con que no hay tutía o sea no hay remedio o sea la crítica institucional siempre va a ser instrumentalizada desde aquella institución que en principio es la criticada por la obra y se acaba despojando de su contenido crítico ¿cuál es la respuesta de Brian Holmes en el texto? también otra que es la que se propone en este curso pues vámonos a donde el arte o sea si desde el museo no se puede hacer nada vamos a sacar el arte a la vida y va a venir mucha gente que va a contar eso voy a terminar sin embargo con bueno esta es otra obra que la voy a pasar os la dejo y lo miráis es una de Fred Wilson que es lo que hacía en un museo por ejemplo que era un museo donde había obras de metal americanas desde 1793 a 1880 pues que lo que había era jarras tal luego ponía los grilletes que llevaban los esclavos en Estados Unidos o sea veamos que son obras de metal o sea hay muchos tipos de obras de metal en la historia de Estados Unidos si queremos contar a través de un museo la historia de Estados Unidos este también lo voy a dejar porque es un museo de Martin Kippenberger que hizo como una réplica al MoMA se llamaba MoMAs porque estaba en una isla griega que se llama Syros y fue un museo también ficticio como el de ficticio ficcional como el de Broders porque nunca existió y él se inventaba exposiciones llevaba ahí a sus amigos y lo que sí que se preocupaba es decir que el director era él ese es Martin Kippenberger puesto como el director de los muchos brazos el director también hercúleo y poderoso de las instituciones museísticas y luego también hizo una señalización que conducía lo que conducía era a esto que era él le parecía que era un templo griego le fascinó pero en realidad era el esqueleto de una construcción que se había quedado sin terminar era una especie de arqueología pero lo vio y dijo pero si esto parece como un templo ese era el Momas y se inventó una salida de metro en esa isla griega que es una salida que por supuesto no llevaba ningún metro y nada pero eran unas escaleras y se iba a poder llegar en metro había una señalética había gorras invitaciones para cuando se realizasen las exposiciones etcétera etcétera y luego voy a esto también es otro capítulo que estoy un poco agobiada son ya las 8 hay otro capítulo por ejemplo que no trata Brian Holmes en su texto pero que también es muy interesante de intervenciones en los museos pero este es muy este no es tanto de crítica institucional aunque como os decía al principio de la charla siempre hay algo que se está diciendo ¿no? algunos son más más decorativos que otros y es la moda que existe pues fundamentalmente desde desde los años 90 sobre todo el museo Boymans que es un museo que está en Rotterdam tiene todo un programa dedicado a eso y es que invitan a artistas actuales que intervengan con obras propias en las colecciones de los museos por ejemplo este es Andy Goldsworthy es un artista que trabaja con arena con cera que hace como unas obras entonces lo que hizo es en esta sala del británico que es la sala de arte egipcio hizo esta instalación que también son instalaciones de artistas en el museo que también cuando sobre todo son tan estéticas como que subrayan la fetichización que existe de todo lo que está dentro del museo por estarlo ¿no? no sé si esto se entiende bien pero es un poco decir pues esto como más bonito todavía ¿no? pero entonces nos hace ver es como lo que tiene el museo diríamos como es como subrayar ¿no? todo lo que hay aquí es bonito todo lo que hay aquí ha sido seleccionado todo lo que hay aquí ha sido sancionado ¿no? y encima es como arte más arte en este tipo de actuaciones es verdad que sigue existiendo la autorreflexividad de la que hablábamos al principio de la charla y que señala tanto Brian Holmes ¿no? Peter Greenaway por ejemplo que es director de cine lo invitó este museo el Boymans hizo una exposición él reunió todas las representaciones que había de cuerpos y metió en vitrinas modelos modelos de academia o sea modelos que utilizan los artistas utilizaban y siguen utilizando que yo doy clase en Bellas Artes y todavía como en el siglo XIX sigue dibujándose del natural hombres y mujeres desnudos pues él también metió en las vitrinas también un poco pues también para señalar un poco la obsolescencia de esos cuerpos ¿no? también y qué hacen cómo son esos cuerpos esos cuerpos respecto a los cuerpos que performan esos recorridos que hemos visto antes ¿no? os he puesto algunos por ejemplo Hans Hacke que también el cazador cazado acaba en el Boymans haciendo lo que propuso es visitar los almacenes o sea las cosas que no se ven o por ejemplo Alfredo Yar en el Pergamón de Berlín en el Museo Pergamón el altar en el altar este que reproduce la lucha de los centauros y los lapitas con unas escenas muy cruentas puso en el año 92 todos los nombres de las ciudades en los que a raíz de la unificación alemana del este y del oeste había habido ataques racistas o ataques políticos contra de nazis fundamentalmente alemanes contra inmigrantes o contra comunistas del este ex comunistas comunistas del este etcétera etcétera y esos son los neones que veis ahí en la escalinata son los nombres de esas ciudades y luego ponía fotos de esas agresiones o sea que era también en este caso es un artista interviniendo en el museo pero aquí intentando meter el ruido de la fuera el ruido de la calle el ruido de las luchas de las peleas en otro tipo de luchas que las vemos como si eso fuesen luchas que no han sucedido con unos cuerpos reales a pesar de que es curioso es eso que nos pasa en los museos clásicos en los que vemos todo tipo de cuerpos mutilados y desmembrados sin pensar qué tipo de violencia habrían tenido que suceder los cuerpos reales para haber acabado de esa manera y los vemos como belleza completa como si ahí estuviese todo bueno pues un poco eso o esta de Alan McCollum que era también una reflexión crítica sobre los objetos perdidos o sobre las cosas que están en los almacenes y nunca vemos y sacadas ahí estos eran moldes de huesos de dinosaurios en el Carnegie Museum de Pittsburgh luego por ejemplo hay artistas este reverger lo que hace es pedir sugerencias a los visitantes y entonces él pone una rampa y lo construye él diríamos que es como es como que el artista es eso el museógrafo el museólogo esta obra estuvo instalada en la biblioteca de aquí quería la gente pidió que se señalizase la biblioteca de una manera más clara y él hizo esto o pidió que se pudiese leer en el cuarto de baño como pasa a veces en nuestras casas y entonces pusieron unos revisteros para que la gente pudiese leer eso primero hubo una consulta y la gente pidió cosas que quería que estuviesen en el museo él ha acabado haciendo bares y cafeterías de de esto de museos y de centros de arte y entonces aquí el artista se convierte como en una especie de diseñador este es Jorge Pardo que también es un artista que hace eso una instalación en un museo de Nueva York en el Diat Center donde también hace como cosas de diseño diríamos que nosotros meteríamos más en una objetualidad más afina al diseño que suele ser cómoda y que suele insistir en lo que os decía de subrayar ese aspecto arte fetiche y de lo sancionado de lo estéticamente valioso pero que a veces tiene intervenciones muy ingeniosas os voy a enseñar una que a mí me gusta especialmente voy a pasar estas que son bancos por ejemplo bancos que hacen artistas pero hay una que a mí me gusta mucho que es esta esta es una pieza de Miroslav Valca que es un aparato de estos que no sé cómo se llaman bueno que son en los que no te dejan acercarte a las obras pero que está hecha con pelo y está hecha con pelo utilizando el pelo como material repugnante diríamos o sea como material que como que impide o que actúa como barrera como barrera entre objetual y psicológica es decir bueno aquí no te acerques y no te acerques poniendo que en realidad también lo que hace es de nuevo como vengo repitiendo pues subrayar esa esa condición de de barrera que tienen los otros normales y corrientes los que no miramos porque estamos tan acostumbrados a verlos ahí que lo más que nos pasa es a veces tropezamos o que son como como la donde el museo castiga no se acerque usted tanto pita algo ya le he dicho que no se acerque usted tanto que aunque tenga los pies aquí si tiene la cabeza más allá es igual le da con la cabeza o sea que es ese aspecto de la norma y a ver voy a terminar ya porque ya dejo abierto como la clase del próximo día esta es una caricatura de un artista que se llama Dan Perjobski que habla de cómo que hace el artista radical fuera y dentro del museo fuera del museo está protestando y diciendo que el museo tal y dentro está ahí sentadito tan tranquilo que ilustra bastante bien con un dibujo de lo que estamos hablando y de esa acción del museo pero hay otra cosa a ver yo quería hacer como un paso intermedio entre la clase del próximo día y también plantear que existen otros museos o una propuesta esto también entraría como dentro de una propuesta ficticia no quiero no quiero que se entienda ni como una tesis que yo tengo ni como una afirmación de que eso es lo que tendría que ser ni de que eso sería valioso sino simplemente como eso de las ficciones que hemos estado hablando ¿qué tipo de museos siendo museos y siendo obras que presenten o representen museos facilitarían ese contacto con con un afuera que fuese el afuera de la vida además mi propuesta sería que tendría que ser como el nombre de este museo que hizo un artista que se llama Thomas Hirschhorn que es un artista suizo pero que trabaja mucho en París que era el museo precario un museo precario lo que hizo es en una de los Van Lier uno de estos barrios fronterizos vamos fronterizos periféricos de París que además son lugares donde hay una donde ha habido muchísimas protestas y de unos problemas de integración y de guetos y de situación verdaderamente pues verdaderamente conflictiva él fundó un museo con los vecinos del barrio y además esos museos no eran porque también que pasa a veces con esos museos precarios que son museos precarios este museo es muy emocionante porque era un museo a veces los museos precarios son museos como que vale pero con copias o con obritas que no sé qué o sea como como diciendo vale pero sin sin que sea de verdad pero Hirschhorn consiguió hacer un convenio con el Pompidou de París consiguió que le prestasen obras de verdad pero entonces quienes la iban a vigilar los vecinos del barrio recibieron un cursillo en el Pompidou para aprender a ser vigilantes de obras de arte o sea se consiguió que de verdad se llevasen obras reales a ese museo precario que fue un museo que estaba como en unos barracones que luego se que luego se se destruyó el propio Thomas Hirschhorn que ahí está abajo ese de gafas dio conferencias los vecinos organizaron talleres y mezclaron reales o sea lo que veis ahí arriba son obras de verdad del pintor cubista Leye o sea que son obras reales estas eran cosas que se hacían en los talleres en Albiné los museos precarios que podrían ser museos por ejemplo portátiles o sea museos como el museo el famoso museo de Duchamp donde hizo miniaturas de todas sus obras y las metió en una maletita museos que se pudiesen llevar de un sitio a otro que uno pudiese llevar consigo mismo diríamos que es una manera de incorporar y de pensar el arte desde la vida y museos portátiles también porque hay una cosa del texto de Brian Holmes y que en realidad suele pasar con toda la crítica institucional y es que se trabaja en ella desde contextos muy cultos y muy ligados como a las altas jerarquías del conocimiento o sea que es lo que hacen artistas estadounidenses o suizos o norteuropeos o británicos pero se habla muy poco de una serie de propuestas precarias que tienen que ver con formatos precarios como puede ser por ejemplo una maleta que el museo esté en una maleta hablábamos antes hablabais vosotras de eso de la movilidad en vez de una institución así fija un museo portátil o este el veloz el museo de la calle está en Bogotá en Colombia y el museo de la calle es un museo que hacen los vecinos con el carro del museo de la calle en el que es un museo que se funda en el trueque nunca es estable ni siquiera no hay colección permanente que sería porque sabéis que está la colección permanente y la colección y las exposiciones temporales es de nuevo pero aquí hablando con una precariedad que tiene que ver con la vida real ¿qué pasaría si los museos fuesen todo el rato resultado del trueque del trueque de lo que yo quiero dar de lo que quiero recibir a cambio pero del trueque no de no de no de préstamos temporales que se devuelven y ya está sino de intercambios que son otro tipo de relaciones comerciales en relación con las relaciones comerciales que siempre existen en el museo no pensemos que es que no existen relaciones comerciales existen y vamos a hacerlas visibles y vamos a hacerlas visibles con gestos frágiles con gestos baratos con gestos precarios con gestos frágiles también en los propios en los con gestos domésticos también ¿no? de nuestra de nuestra vida ¿no? este es el museo ambulante que es muy este aquí está bueno no he puesto el link pero si lo tecleáis veis la web es fantástica porque esa imagen que tenéis ahí tiene destellos y entonces vas pinchando en todas partes y es un museo ambulante que es rodante concebido no para comunicar relaciones de poder cultural entre las élites del centro y de la periferia sino para vehicular nuevas y propias comunidades de sentido comunidades de sentimiento hablan de micromuseo ¿no? que no se limita al atesoramiento y exhibición de colecciones aunque la organización demuestra si la formación de un acervo se encuentren entre sus objetivos no acumula objetos sino que los circula ese museo ¿no? no consagra ni sacraliza contextualiza o sea sitúa en un contexto ¿no? no dice esto es lo subrayo sino que lo sitúa en un contexto no tiene una ubicación única viaja y se distribuye según las características de cada una de sus proyecciones ¿no? las fragilidades también pueden ser las fragilidades de las de las personalidades y de los cuerpos no normativos ¿no? este es el museo travesti de una una a uno artista de una artista travesti artista mujer travesti mujer que se llamaba Giuseppe Campuzano peruano murió en el año 2013 y era un museo yo os aconsejo que también os he puesto ahí el link para que leáis la presentación porque todo su todo su manifiesto es eso una reflexión sobre otras maneras de plantear posibles museos que verdaderamente entronquen con entronquen el arte ¿no? y las prácticas artísticas nuevas visualidades nuevos formatos en otros cuerpos que no son los normativos o en otros formatos que no son los normativos o en otras técnicas que no son las que se enseñan en las facultades de bellas artes en las que trabajo yo por ejemplo o sea que es como esa especie de propuesta más frágil frágil porque no es lo de la mayoría pero es la vida está en la vida y quería terminar con este con esto ya sí que termino el otro día hice un tuit me ha pasado una cosa muy graciosa es que el otro día hice un tuit porque y decía que iba a relacionar este texto tan sesudo con el guguensito y yo lo llamaba conexiones en mi tuit ponía improbables entre interrogaciones y entonces enlace al artista que ha hecho el guguensito que se llama Eder Castillo y entonces pues me he hecho amiguísima de él ya hemos hablado a través de las redes le parece increíble que yo que se pueda llegar de un texto tan sesudo como este a su guguensito porque su guguensito es una réplica hinchable del Guggenheim de Bilbao de nuevo que él va instalando en distintos sitios bueno que estuvo instalando en distintos sitios porque ahora está totalmente roto se rompe y eso es un museo para niños los niños son también son también esas personas que no responden a lo normativo que intentamos normativizar todo el rato y que están ahí para también con sus cuerpos y con sus maneras de pensar y que nosotros muchas veces somos los que nos apropiamos de aquello que tienen de aquello que ellos experimentan juzgando qué es lo que reciben qué es lo que no reciben este es un Guggenheim para los niños mexicanos que él ha ido reuniendo y estas son las fragilidades con las que me gustaría terminar y y Gracias.